Fui a mi rancho y me encontré este pequeño conejito que los quiere saludar. Este conejito le encanta bailar. ¿Lo quieren ver cómo baila? Observe, fíjense cómo baila y también saluda. Vean, vean. ¡Ay, te vayas a caer! ¡Otra vez, otra vez! ¡Mire cómo hace, niños! ¡Ay, cuidado, conejito! Así como este conejito que está saludando, yo quiero que también ustedes saluden. Y decimos con una mano arriba y otra mano abajo, a mí me gusta saludar así y damos dos palmadas. Y también quiere saludar este gatito y este perrito. Yo voy a decir así. A mí me gusta saludar así. A mí me gusta saludar así. Con una mano arriba y una mano abajo, a mí me gusta saludar así. Pero si fuera el gatito, diríamos, a mí me gusta saludar así. ¿Cómo hace el gatito? ¡Miau, miau! A mí me gusta saludar así. ¡Miau, miau! Con una mano arriba y una mano abajo, a mí me gusta saludar así. ¡Miau, miau! ¿Y si fuera el perrito? ¡Wow, wow! ¿Y si fuera el pececito? ¿Cómo haríamos para que saludara el pececito? Así con una boquita así. ¿Verdad que sí? Y si fuera el conejito, pues lo haríamos con las orejas. ¡Poing, poing! Entonces, vamos a escoger tres animalitos. En este caso, primero nosotros con las palmas. Después, saludamos como gatito. ¡Miau, miau! Y después, como un perrito. ¡Wow, wow! ¿Y saben qué, maestros y maestras? Esta canción nos va a servir para saludarnos, ya sea en la mañana o también en la tarde. ¡Y aquí vamos! A mí me gusta saludar así, a mí me gusta saludar así, con una mano arriba y una mano abajo. A mí me gusta saludar así, a mí me gusta saludar así, con una mano arriba y una mano abajo. A mí me gusta saludar así, a mí me gusta saludar así, con una mano arriba y una mano abajo. A mí me gusta saludar así, con una mano arriba y una mano abajo. ¡Wow, wow! ¡Muy bien! ¡Bien! Me voy a despedir con mi amigo conejito que nos quiere saludar una vez más. ¡Aquí va! ¡Bye, bye! ¡Adiós! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ya cayó! ¡Dios, adiós conejito! ¡Adiós conejito! ¡Bye, bye! ¡Adiós conejito! ¡Bye, bye!